Buenos días a todos los presentes, previo a iniciar la presentación por supuesto agradecer a la Contraloría General de la República por la invitación para participar en este congreso como expositor. Cuando me invitaron, uno queda, la Contraloría, qué orientación le quiere dar a este tipo de congresos y cuando vi lo que me invitaron a participar, pero cuando veo el temario en general que plantea el congreso, uno puede identificar que la Contraloría direcciona temas retadores y que incluso a alguien le podría sonar repugnante, le podría sonar incómodo, como que hay un panel aquí al lado, interesantísimo, sobre la excesiva legalidad, lo cual no debe confundirse con la no, o el no cumplimiento con el principio de legalidad, son cosas diferentes. Y es aquí donde temas como las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, también han sido incorporados en el temario, temas desconocidos en la administración pública normalmente. Quizá algunos nos estamos más habituados a esos temas por las áreas en las que trabajamos, pero que definitivamente esos temas tienen que ir ahondando en la administración pública en general. Nada más para explicar de dónde vengo, yo trabajo aquí, el CONACIF. El CONACIF normalmente no es muy extendido su conocimiento, sino que es las superintendencias del sistema financiero. El CONACIF es el órgano de dirección de todo el sistema financiero y por lo tanto todas las regulaciones financieras del país salen de nosotros, a propuesta de la superintendencia. Eso desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de cumplimiento de nuestras funciones, ya genera retos interesantes porque hablamos de entidades altamente técnicas, altamente especializadas y con recursos relevantes en cada una de sus áreas. Y las determinadas decisiones que ellos toman, eventualmente son conocidas por nosotros, las decisiones regulatorias son conocidas o aceptadas o rechazadas, o inclusive temas como intervención de entidades financieras, etcétera, etcétera, plantean retos muy relevantes porque quienes supervisan son las superintendencias. Esto, desde el punto de vista de control interno, genera retos. Porque aquí no puede ver uno el CONACIF aisladamente, sino que tiene que ver las superintendencias y todo el esquema de supervisión como un todo, y eso genera retos. ¿Qué más o menos vamos a ir explicando de seguido? Cuando uno ve el título de esta mesa en específico, parece sugerir la existencia de dos temas, el de rol de la asesoría ilegal y el tema de control interno. Pero aquí vamos a tratar de hacer un ejercicio de vinculación de esos temas, porque los podemos entender tan separado o tan junto como queramos. Y el control no necesariamente es un lenguaje que tiene el abogado en su gestión, más allá de desarrollar procedimientos administrativos, X, X, Y, etcétera. Aquí no vengo a leer normas ni nada por el estilo, sino que el ejercicio es práctico. Un ejercicio desde el punto de vista de cómo un asesor legal y una asesoría legal como un todo, puede integrar o participar activamente de ciertas actividades que tienen que ver con control interno. Tradicionalmente, como abogados, que somos la mayoría de todos los que estamos en este salón, creemos que nuestra labor se limita a definir si algo es legal o no. Esa es la visión tradicional. Hacemos el ejercicio de contrastar un determinado acto contra lo que dice la Constitución, la ley, la jurisprudencia, etcétera. Pero aquí hago estas reflexiones. Los únicos riesgos que analiza una asesoría jurídica o una organización son los riesgos legales. Un acto perfectamente legal o un acto que está emitido conforme al ordenamiento jurídico no tiene riesgos. Como abogados ya comenzamos a someternos a un estrés mental, porque nuestra visión es de contrastar esto contra la ley, sin ver más allá. Y al menos en la organización en la que me toca trabajar, la exigencia va un poco más allá. El mercado financiero es un tema muy innovador, hay que estarse adaptando a los cambios de la industria, eso genera retos de acción y la administración tiene que actuar. Esto no significa, aclaro, no observar el principio de legalidad. Pero tenemos que trascender el análisis y saber que hay otras cosas que afectan las decisiones. Voy a ir contestando la segunda pregunta. Y como tal lo dije, la legalidad de un acto no es sinónimo de que esté libre de riesgo para la organización. Eso es una falacia. Un acto perfectamente jurídico, perfectamente legal, puede estar lleno de riesgos. Y nuestro consejo, nuestra función hacia el jerarca o hacia la organización, si no observamos otras cosas, podemos no estar viendo el big picture, no lo podremos estar viendo. Y es muy simple la respuesta a estas otras cosas. Como organización nos limitamos a gestionar los riesgos legales sin observar otros asuntos que tienen un altísimo impacto. Ahí es cuando cobra relevancia la primera pregunta que está ahí. Así las cosas, digamos, en la práctica personal, cuando, y lo que demanda la organización, así las cosas, cuando realizamos nuestra labor como asesor jurídico o el departamento como tal, tratamos de analizar lo que corresponde, pero también incorporar otros elementos. Porque eso le da un contexto a la decisión, un contexto al acto administrativo que va más allá del jurídico. Por ejemplo, cuando tomamos una decisión regulatoria, por ejemplo nosotros, tomamos decisiones regulatorias, aquí, nada más aclaro, no se trata de transar la legalidad, no se trata de adecuar la legalidad a una, sino cómo reaccionamos como administración de riesgos legales, pero viendo otros elementos relacionados con personas, con procesos, con tecnología de información, lo legal, originados en eventos externos, la administración está expuesta a muchas cosas de este tipo, estratégicos y reputacionales. Y la gente dirá, ¿y eso de qué nos sirve para la administración de los riesgos legales? Pues la verdad es mucho. ¿Cuántas veces en nuestra práctica suceden eventos que comprometen a la administración por decisiones ya adoptadas? Y en las cuales, cuando la administración entra en estrés, no es por un riesgo legal, porque el acto está perfecto, el acto está lindísimo, el acto cumple todos los parámetros de legalidad, sino que lo que demanda la sociedad o la reacción en prensa o la reacción en otros foros y que comienza a generar una presión XXXX viene de otros eventos. Por ejemplo, en instituciones que tienen organizaciones desagregadas, donde hay competencias, donde alguien puede emitir una directriz, un reglamento, etcétera, etcétera, adopto un lineamiento sin advertir que existe un claro desalineamiento entre esa decisión y una definición estratégica que adoptaron recientemente las autoridades de la organización. Por ejemplo, sucede que alguna organización dice mire, ocupo que me presente la cédula y me venga a firmar aquí. Cuando la administración tal vez trasciende a procesos de automatización y promueve la firma digital, ¿y entonces qué pasa con esa decisión? Por supuesto que es legal, el reglamentito o la circular, pero la administración se ve sometida a un reproceso de un tema jurídico no por el incumplimiento del principio de legalidad sino porque existen otras decisiones de orden estratégico que van en contra de esa decisión. Por supuesto que aquí cabe preguntarse si la organización qué controles tiene para que eso no pase, etcétera, pero el tema es hay eventos extra jurídicos que pueden tener el impacto de que cambiemos decisiones ya tomadas. ¿Cuánto le cuesta a la administración esa ineficiencia? ¿Cuánto le cuesta a la administración a nivel reputacional? ¿Cuánto le cuesta a la organización en el descontento de aquel fulano que emitió ese reglamentito? ¡Ay, me votaron, mi reglamento, me votaron mi directriz! ¿Cuánto le cuesta? Por supuesto que si uno se pregunta todas estas cosas, la visión de ese reglamentito probablemente va a tener que cambiarse, porque la administración tiene que ser coherente, tiene que ser consistente, desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista de la legalidad, que ya eso está dado. Nosotros como asesores jurídicos ya sabemos lo que tenemos que ir a buscar, ya sabemos lo que tenemos que ir a ver. Ahora, don Armando nos da una amplísima gama de elementos muy ricos en cuanto a temas de ética, de compromiso, con el ambiente de control, etcétera. pero eso ya lo tenemos que hacer. Eso es nuestra función. Pero, insisto, hay temas adicionales que impactan nuestra función, que impactan las decisiones que toma la administración. vamos a ver. En el, el CONACIF es el ente regulador del sistema financiero costarricense. como normas financieras podemos estar sujetos a una serie de errores, por supuesto que lo podemos tener, podemos estar sujetos a una serie de contiendas de orden reputacional, podemos estar sujetos a una serie de ley, de que alguna medida que adoptamos tiene un impacto en algún grupo y punto. Ahora, cuando se adopta una decisión de ese tipo, regulatoria, el tema va más allá de la legalidad. Hay que analizar la legalidad, cumplir la legalidad, que los reglamentos, por ejemplo, el sistema financiero cumplan con esos parámetros. Pero, como organización, tenemos que estar listos para reaccionar ante los riesgos ya identificados de manera prospectiva. Prospección. Nosotros no podemos ser reactivos, tenemos que ser prospectivos. Cuando la, por ejemplo, dentro del esquema de aprobación que tiene CONACIF para el tema de emisión de normas, le exigimos a las superintendencias que nos presenten una valoración de riesgos no financieros. Por supuesto que hay temas de criterios legales que se piden a cada superintendencia, hay temas de X. Pero el ejercicio más rico que puede haber es cuando la administración prospecta el impacto que puede tener la decisión que toma. y de una vez propone eventuales medidas alternativas y propone X o Y elementos. Cuando se recibe esa información, la administración puede hacer dos cosas. Una, toma como válidos esos eventos de riesgo, los asume, los acepta y acepta la gestión propuesta para que así cuando el acto ya está emitido, sabemos que va a salir, que la liebre va a salir por algún lado, va a saltar, pero ya no es sorpresa. ustedes dicen ¿y eso qué tiene que ver con lo jurídico? Y tiene mucho que ver porque todo el tema de emisión de normas no solamente tiene que ver la legalidad, tiene que ver todo un tema de contexto que rodea la decisión, que impacta la decisión. Esto no es un tema fácil, es un tema complejo, pero ¿qué diferente es cuando la administración tiene esas herramientas, no estoy diciendo que sean perfectas, son absolutamente imperfectas, pero nos aproximan a una mejora en la gestión? ¿qué diferente es cuando tenemos esos elementos y sale la liebre y ya sabemos cómo responder? Y no es sorpresa, ya eso estaba medido, estaba conocido y había una propuesta de gestión en la cual la asesoría jurídica juega un rol muy relevante. Cuando no estamos listos, caemos en esto, en la improvisación ante la presión, cuántos riesgos legales, ahí sí, cuando no medimos, cuando no identificamos, cuando no mesuramos como organización, quitemos el tema del concepto de asesoría jurídica, nosotros no podemos vernos como separados, tenemos que integrarnos orgánicamente a la organización, a los abogados no nos pueden ver como por allá o como los auditores que almuerzan solos en algunas organizaciones, ¿verdad? Aquí es su realidad, ahí se rieron algunos. Eso en algunas materias, por ejemplo, en la materia financiera, a los que les toca la parte de riesgos, por ejemplo, en las entidades financieras, pasa eso, de que almuerzan solos. Porque cuando el ejecutivo de crédito está emitiendo un crédito, surge alguien que le dice, mire, no le puede dar un crédito a ese porque hay un evento de riesgo X que va más allá hasta el tema de crédito. Pero bueno, cuántos riesgos se generan a partir de una reacción acelerada o improvisada ante un evento de presión. La administración se ve atolondrada cuando reacciona ante esos elementos. Y entonces el asesor jurídico ahí sí, tal vez ni lo tomaron en cuenta en algunos momentos, y ahí sí, venga para acá porque ocupo ver cómo hace esto. Cuando la estructura de gobernanza de una organización no tiene adecuadamente identificados los perfiles de riesgo y las funciones que debe desempeñar los diferentes estamentos de una organización, caemos en acciones atolondradas. La administración se ve idiota, se ve bruta ante la opinión pública. Nos vemos tontos porque no sabemos reaccionar. ¿Y por qué? Porque no estamos preparados para reaccionar. Diferente es cuando polémica siempre habrá, pero cuando tenés los riesgos medidos y tenés posibilidades de acción o inclusive caminos A o B que adoptar, siempre cumpliendo la legalidad, pero siendo razonables y racionales en las decisiones. Todo esto, ahora, ¿cuánto me queda? Todo esto, hay un concepto que me gustaría que si este, no esta exposición, pero si este congreso deje, es que incorporemos el lenguaje de gobierno corporativo en nuestras organizaciones. Nosotros estamos tradicionalmente habituados al tema de aquel departamento, aquel departamento, aquella dirección, aquel subjefe y toda esa visión orgánica. Por ejemplo, hay formas de gestión diferentes. Por ejemplo, le aseguro que ese tema de la caja, del expediente electrónico, eso fue trabajado mediante la metodología de proyectos. Es un método diferente, nosotros usamos en la metodología de proyectos, donde el tema de las jerarquías y etcétera, la gente comienza a tambalearse, es que yo soy jefe, no sé si soy jefe, pero para la eficiencia de lograr un determinado objetivo, yo ocupo gestionar esto mediante proyectos. Pero, el no entender, y volviendo al tema de las asesorías jurídicas, el que la asesoría jurídica se entienda inmersa y promoverse como alguien prospectivo, como alguien creativo, nuestra asesoría tiene que ser creativa, no tiene que ser apalancada a un solo concepto, el cual de por sí ya lo tenemos que cumplir, no podemos ser autómatas del derecho, cumplamos esa parte, pero vamos más allá. Y todo ese tema de integración de las decisiones, de cómo se comporta la organización, eso es tema de gobierno corporativo. Y les aseguro que eso es bastante relevante y limpia mucho las decisiones. Yo sé que algunos pueden trabajar en organizaciones complicadas, las realidades son diferentes, etcétera, pero, en mayor o menor medida, estos son conceptos que deben ir permeando en la organización y celebro que la Contraloría, por ejemplo, lo ponga aquí. Nosotros en el sector financiero tenemos reglamentos de gobierno corporativo desde hace más de 15 años, pero eso aplica para el sector financiero. Sin haberme detenido en normas, porque esa no era la intención, hicimos un repaso de ambiente de control, de valoración de riesgo de actividades de control. Porque aunque ustedes no lo crean, todos esos procesos son ambientes de control dentro de la organización. Cómo una decisión se tamiza en los diferentes estamentos, cómo se construye una decisión administrativa por más compleja o simple que sea. Eso es ambiente de control. Cuando una asesoría legal trasciende, no sola, sino en conjunto con los demás estamentos de la organización, trasciende y va más allá y valora los riesgos, estamos hablando de valoración de riesgos. De actividades de control cuando tenemos procedimientos claros y ejecutables y que se pueden seguir y se pueden medir. Esta es la exposición y muchas gracias. Gracias.